¿Puedo mirar? ¿Puedo mirar más? Todavía tiene 2 horas Bueno, ella lo corta cada 8 minutos ¿Puedo mirar? ¿Puedo mirar? ¿Puedo mirar? Ajá La pena es que... Como graba... 4K, desgraciado, ocupa mucho espacio Pero eso sí, la nitidez es loco ¿Eh? Se graba nitido Si todos vamos a darle link de los videos que yo hice para allá, bajaba mucho Yo quedo en mucho de este video La memoria que tiene, graba 4 horas y pico Todavía le quedan 2 horas y pico No, no me visito Pero no me parla No, 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 no No, no sin No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no ¡Gracias! 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 ¡No sé, te llegue a temprano, ¡me! ¡Gracias! ¡Tire, te llegue a temprano, ¡me de helio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!